no voy a jugar no voy a jugar salude salude no voy a jugar no voy a jugar no voy a jugar estamos con Genatia me encuentro casualmente me lo encontré y no se cuida comprar la puta canela no voy a jugar no voy a jugar no voy a jugar es verdad yo estoy haciendo los retos y los videoblocks gran pendejo no vino como asi si yo estoy de aqui aqui les vengo a hacer el reto de la canela que les quedo yendo rau 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 quita el puto sonido ahora son tres y de la canela asi jajajajajajaj venganza la voy a comer toda la canela miren la canela La pudimos dar a mi hija Si vas a cusir mis papás es la de tu tránsito La ponía ¿Cuántos son tan pasos? A ver, a ver, sí Pero para la hay que no te reconozco No, 12, 12 No vayas a un trampado en el piso Solo 12, no Pero para allá Que eso me va a arreglar ¿Otra de la? Sí No ponen la hay Entonces cuente, cuente, cuente primero Cuente, cuente, cuente Tres, dos, tres Tres, dos, uno ¡Bruj mal! Tres, dos, uno Me está haciendo así Entonces no hay que nada Me está ampeo Y ahora he hecho un piso Así Ya así Me perdió no se me gusta a perder jajaja 3,2,1 no hay que verla jajaja 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 un agitador, laqueroso corte aquí estoy hay un subray en el reto, pueden comentar a yo otro reto u otra cosa que quieran que ya hagamos porque no voy a hablar no voy a poner aquí bueno, chao, suscríbanse aquí, aquí, suscríbanse, chao, feliz año chao, chao, feliz año ahora estoy a editar que no voy a